Búscame Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar ¿Qué dirán? Porque yo quiero Que seas franca y real Sin esconder Nuestro querer Tu actitud a mí me enerva Siempre estás pensando en él Y lo guardas de reserva Y vienes al anochecer No tienes en mi confianza Temes que te engañarás Y estás haciendo la balanza Decídete, no puedo más Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar ¿Qué dirán? Porque yo quiero Que seas franca y leal Sin esconder Nuestro querer Y hoy el sufrir Es para mí Y no puedo más Oh, no puedo más Porque yo quiero un gran amor Bueno, yo quiero un gran amor